planetas son luminarias, pero los planetas todos retrogradan. Lo que pasa es que Mercurio es como que el más famoso, el que más siempre se menciona, porque como tiene que ver con la comunicación. Claro, es el más rápido, se nota más. Se nota, entonces no se siente. Porque el planeta es más cercano. Pero todos retrogradan. Es importante responderles eso a los oyentes, me acaban de preguntar eso. El sol entró en Pisces. Sí, señor. Ya están cumpliendo años los piscianos. El 19. El 19. Entró el sol en Pisces. Hoy es 22. Hace tres días. 22. Tres días. Estaba recién. Ahorita en el ambiente hay una energía pisciana. ¿Cómo es la energía pisciana? Tenemos una energía empática, romántica en el ambiente. Ya están comenzando los planetas todos. Está el sol allí en Pisces. Entonces mañana vamos a tener una luna nueva que vamos a conversar inicialmente primero de eso, ¿no? De que se trata la luna nueva en Pisces. Que hay una luna nueva cuando el sol y la luna están en conjunción en el mismo signo, ¿no? Y que las lunas nuevas son lunas propicias para iniciar cosas, ¿sabes? Para hacer. Para hacer peticiones también. Para hacer las peticiones. Todo lo que se inicie estos días tendrá un crecimiento rápido. Ya sea un proyecto, una relación, un proyecto creativo. Esas cosas, pues, todo lo que se siembre con luna nueva, pues, tendrá este fructífero resultados. Incluso yo no me sé mucho lo de sembrar, pero creo que sembrar con la luna nueva, las plantas crecen mejor y más rápido. O podarlas también, creo. Podarlas. O sea, es un momento para librarse de viejos hábitos y comportamientos. O sea, a veces hasta ir de forma inconsciente, ¿no? Y tomando en cuenta siempre. Siempre decimos que las lunas nuevas, no importa dónde se den, tiene este efecto. Todo lo que se inicie con esta luna, pues, tiene un crecimiento rápido y productivo. Pero, si tomamos en cuenta el signo donde se está dando la luna nueva, pues, tomar también como que esa energía, ¿no? Entonces, ¿qué queremos cuando nos queremos librar de repente de temas de pisi? De repente me quiero librar de ser tan fantasioso y ser un poco más concreto en objetivos concretos. Pues, lo hacemos una petición de luna nueva. Evitar engaños, confusiones. Esa petición la van a hacer mañana. Sí, sí, porque como la luna se va a dar ahí en la madrugada, entonces, hacer esa petición, ¿no? Que de repente, este, si de repente uno quiere practicar meditación, hacer unas pláticas de meditación, iniciarse en este mundo, hacerlo en esta luna nueva, pues, es buenísimo. Si queremos una conexión mística, todo lo que tenga que ver con pisis, ¿sabes? Sí, señor. Y dejar, ¿sabes qué? Pisis tiene mucho que ver con este tema de los vicios y la evasión. Entonces, si queremos dejar un hábito de repente de fumar, de tomar alcohol, este tipo de cosas, pues, hacer esa petición con luna nueva, pues, me puede ayudar, me puede ayudar. La idea es que nosotros nos sintonicemos con estos momentos, con estos periodos, si se pueden llamar como que, como que mágicos energéticamente, que nos dan estos tránsitos, estos tránsitos planetarios. Así que, bueno, peticiones de luna nueva con pisis, está la recomendación del, del, del cheque. El cheque de la abundancia. Del cheque de la abundancia. Si queremos, bueno, que con estar allí prosperidad y que, y tener un dinerito y trabajo y todas esas cosas, pues, vamos a generar allí un cheque al universo de, de prosperidad. Transcripciones, luna nueva, que se dan en luna llena. Entonces, eso es, este, recordarles nuevamente qué es lo que se hace y definitivamente todos estos procesos son cíclicos, todo se repite. Lo importante es hacerlo desde la conciencia y hacer las cosas con el conocimiento y aprovechar la energía. Ya regresamos. Hasta la venimos. Usted escucha, Guía Astrológica, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. ¡Epa! Si vas a la Casa del Jabón, pregunta por los combos de productos de aseo personal y de artículos y equipos de limpieza. Los precios te sorprenderán por su costo, calidad y variedad. La Casa del Jabón está en la Candelaria, Avenida Universidad, de Monroy, Atracabordo. Acércate y ahorra. La Casa del Jabón tiene la solución. ¡Ellos y que no saben na! Y Así Nos Va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y Así Nos Va, en este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. ¡Bura Cabilla! Lara y Hernández descocen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y Así Nos Va, de lunes a viernes, a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. ¿Cómo influyen los astros en su cotidianidad? La respuesta es Guía Astrológica, por RCR 750 AM. Continuamos con su programa Guía Astrológica, aquí con la mejor información astrológica de la radio. Y, bueno, ¿qué estábamos hablando sobre la luna nueva? Bueno, estamos viendo aquí el canal del Estado, creo que están eligiendo la reina de carnaval miliciana. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso es lo que estás viendo tú? Y el rey momo miliciano. Dios mío, qué maravilla. No, no lo he visto, pero seguramente la elegirán, ¿verdad? Claro. Reina de carnaval miliciana. Me imagino que sí, claro que sí. Entonces, estábamos hablando que el sol había ingresado. El sol en Pis y la energía Pisiana que tenemos en este momento. Del 19 al 19 de marzo. Pues, feliz retorno solar a todos los pisianos del mundo, ¿no? Y, bueno, pues, tomar en cuenta esa energía que está ahorita sintiéndose a todo nivel, ¿no? Entonces, estamos así como románticos, como empáticos, conectados con lo místico, con lo espiritual. Y, bueno, como hablábamos de la luna, cuando transita por el signo de Pis, Pis, pues, cuidarnos un poco de esas aptitudes evasivas, de tendencia de repente a agilarnos, a la soledad. Y, bueno, ese es el tema allí un poco, no digamos que negativo, sino que no tan bueno de Pis, ¿no? Pis es un signo que son artísticos, son personas que son románticas, un tipo romántico y sentimental. Además, sabe poner la imaginación y la fantasía a su servicio. Sin embargo, en ocasiones, esa tendencia la enfoca hacia las relaciones platónicas o ideales que nunca llegan a consumar. ¿Sabes? Tienen mucha esa tendencia los pisianos, ¿no? Tienen un espíritu artístico latente que en ocasiones aprovecha para mostrar los aspectos lacerantes y oscuros de la sociedad, a los que especialmente son sensibles, son personas sensibles, definitivamente los pisianos. Aquí vamos a decir unos personajes históricos que son pisianos. Ah, eso es bueno. ¿Qué sabes tú quién es pisiano? Albert Einstein era pisiano, fíjate. Sí, un pisiano. Miguel Ángel, Liz Taylor, Sara Montiel, Edgar Cayces, Gabriel García Márquez, era pisiano. Mira, Gabriel, ¿cómo es un libro? Bueno, es que, claro, es por eso que Gabriel García Márquez escribió lo que escribió. Eso es la imaginación pisiana. La imaginación pisiana. Y luego tenemos estas dos mujeres famosas cantantes, porque la música es pisiana, nectuniana, pisiana. Entonces, nos vamos a encontrar muchos músicos, muchos pintores, cantantes, músicos pisianos. Pisianos. Entonces, nos encontramos a Sara Montiel y tenemos que luego se han casado como siete veces cada una. Es porque se casan así como ilusionadas, después no era lo que ellos querían. Pero en este mundo... Edgar Cayce es un gran vidente pisiano. Edgar Cayce es uno de los videntes más famosos del siglo XX. Así es. Entonces, fíjate que, bueno, como hemos dicho en otras oportunidades, que el mundo del cine es muy pisiano. Entonces, nos vamos a encontrar actores, nos vamos a contar directores, productores que son pisianos. Este mundo tiene mucho que ver con Pisces. Javier Bardem es pisiano. Cindy Grayford, Sharon Stone, Eva Longoria, como hablábamos de varios actores que también son de este signo solar, ¿no? Personas pisianas. Este... Una recomendación para los pisianos en general. Le queremos dejar una recomendación aquí para este retorno. Dice, coopere y relacionate con habilidad. Sintoniza con el espíritu de los tiempos y busca nuevas fuentes de financiamiento. Eso es una recomendación para todos los pisianos, ¿no? En general. Y también moviéndose mucho para ellos el área de los amigos, los grupos y las conexiones grupales. La gente que trabaja pisiana a nivel de grupo, pues está allí esa energía bien fuerte favoreciéndoles en este momento en general a todos, ¿no? Sin embargo, pues, no dejamos de recomendarle que se hagan su revolución solar a ver qué les depara este nuevo año. Bueno, hablando de la revolución solar, entonces el 28 de enero fue mi revolución solar. Sí, señor, cómo no. Sí, señor. Y cumplí año. Y el mismo día que cumplí año, el mismo día que cumplí año, en el mismo país que nací y casi a la misma hora, nació Iker, mi nieto. ¿Qué les parece? Así es. Que además se parece a mí, pues. Ya lo han visto, seguro que la tribu lo ha visto en las redes. Seguro que la tribu lo han visto ahí en las redes, por ahí. Nació Iker. Esas cosas ocurren cercanas a los cumpleaños. Que nacer cercano a los cumpleaños de algunos de los padres, ¿verdad? O, en este caso, bueno, fue con el abuelo. Eso no es tan común. Pero siempre fue. Pero en tu revolución solar. Sí, cómo no. Tenías Júpiter en la casa cinco. Ya sabíamos que venía el nieto. Sí. Sí. Y bueno. Eso lo podemos ver en la revolución solar. O sea, casa cinco, casa de hijos. Entonces, un Júpiter, bueno, pues la bienvenida, feliz de un nuevo miembro. Sí, señor. Ser un nieto. No sé, porque el otro programa no lo pudimos decir. No lo sé. Pero ahora lo decimos. Entonces, por aquí tenemos a que pregunta Verónica. ¿Se puede hacer petición en relación con la casa donde cae la luna en la carta natal? Pues sí. Sí. Sí, mejor, más específico. Claro. Aunque se puede hacer en general. En general. Pero si sabe astrología y entonces en la carta, entonces te cae en la casa once, entonces de los amigos. En la día de la profesión. Sí puede ser. Claro. ¿Cómo no? En la casa que también tú quieres manifestar. Es que dijimos al principio que, bueno, la luna nueva es buena para gestar, para sembrar lo que nosotros queramos manifestar con el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, igualmente, ¿qué hacemos? Que dependiendo del tema de repente que queramos como que potenciar, tomamos en cuenta el signo donde se da o tomando en cuenta la casa donde nos está afectando, donde nos está tocando. Pero en sí siempre ella es una luna para crecer. Bueno, mira, a Verónica de acá en la casa ocho. Ah, bueno. Que es la casa del sexo. Bueno, ya sabe, hace peticiones. Hace peticiones de casa ocho. De casa ocho. Ay, Dios. Bueno, también son préstamos, que le den un préstamo. Sí, sí, claro, pero tú te vas hacia... Yo me voy a mente cochambrosa. Exactamente. Yo tengo una mente muy cochambrosa. Una mentecita. Bastante... Productiva. Pero en sí es eso, ¿no? Y casi nunca me equivoco. El dinero. Pero el dinero también es bueno. No, préstamo, préstamo, préstamo. Claro que sí. Claro, pedir un préstamo con esa luna allí, pues muy bueno. Y como ella tiene la luna en casa ocho, ya ella sabe qué pedir. También. Ella seguro sabe. No lo vayas a decir. No lo vayas a decir. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. No lo vayas a decir. El que sabe, sabe, seguro. Muy bueno. Así es. Sí, señor. Y entonces tenemos, ¿sabes qué? Tenemos la tablet. Tú sabes que Astrozaesca tiene la tablet astrológica. Una tablet que ella tiene, que ahí tiene eso lleno de información astrológica. Lleno de todo. Entonces nos trae una información. ¿Qué información trae la tablet astrológica en el día de hoy? Eso es un nuevo, tenemos el pensamiento semilla y la tablet astrológica. La tablet astrológica. ¿Qué trae la tablet hoy? ¿De qué nos va a hablar la tablet? Queríamos, o sea, hablábamos de la cuestión de las preguntas que la gente nos hace, que son interesantes, ¿no? Que son cultura general astrológica, lo que llamamos. No, qué cosas que hay que saber. Sí, es cultura general astrológica más allá de una consulta como tal a nivel personal, pero hay preguntas, como las que la gente nos hace. Mira, los planetas retrogradan todos, esa es una pregunta, cultura general astrológica. Uno puede dar una respuesta aquí a todos y la gente aprende, como cuando nos preguntaron qué implicaciones astrológicas tenía el hecho de que este año 2020 sea bisiesto. Ya lo hablamos también. Esa tipo de pregunta. O una pregunta como esta, que la responde el profesor. ¿Qué implicaciones tiene de que los astrónomos hayan degradado a Plutón? No, no, eso no es así. O sea, claro, que Plutón lo sacaron del planeta. ¿Qué implica eso para la astrología? Nada, eso no pasa nada. Exactamente. Mira, esos son, es como que llegamos, entonces una vez al año, cada no sé cuántos años, se reúne una cantidad de astrónomos en un sitio, en un hotel, en un salón ahí. Ajá, hacen una conferencia. Se reúnen ahí y entonces hacen unas clasificaciones y según esas clasificaciones, dijeron, entonces para ser planeta tiene que tener esto, esto y esto. Y Plutón no la tiene, entonces está para afuera. Pero son clasificaciones inventadas por los hombres. Sí. ¿Y qué son de los astrónomos? De los astrónomos, los astrólogos no. Los astrólogos no. Los astrólogos, Plutón funciona, además Plutón es como dicen, los chiquitos que es para el palio que arma. Así es. Y funciona perfectamente en nuestras cartas y a nivel astrológico, él sigue funcionando de la misma manera y nosotros no lo vamos a degradar. Los astrónomos pueden seguir con su rollo ahí, que hagan sus cosas, quiten, pongan. Así es. Entonces ese tipo de preguntas, o sea que y nosotros vamos a dar respuestas y compartimos aquí. Bueno, Ariadna dice, Plutón lo bajaron a Planeta Enano, pero parece que hace poco lo subieron a Planeta otra vez. Ah, sí. Plutón lo tiene loco, es un planeta pero chiquito, es como que hay gente grande y gente chiquita, entonces Plutón es enano. Pero y echan broma. Oye, por eso dicen que el veneno viene en frascos chiquitos. Claro. Que ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Entonces igual, la energía que desprende Plutón es muy fuerte. Así es. La energía que destroza y acaba con todo. La transformación. Entonces ellos, los astrónomos que se reúnan y que hagan lo que ellos digan, pero para nosotros seguimos igual. Sigue funcionando igual. Seguimos igual, igual. El otro día me preguntaron, mira, yo tengo aquí un programa en el teléfono que yo pongo, que yo pongo el, y me dice dónde está el sol y dónde está todo. Y entonces resulta que yo me puse a ver, y entonces yo veo el programa, ese programa, y me dice que el sol no está en Pisces, que el sol está en Acuario. Ajá. Así es. Esa es otra, esa es otra. Entonces, para los astrónomos, los astrónomos es todo un signo para atrás. Un signo, vamos de para atrás. Ya venimos. Ya venimos. Les estamos presentando Guía Astrología por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la Internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a RCR.tv, la radio que se ve. Ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores. Y la velocidad, ahora también los sábados a las 5 de la tarde. Los fines de semana son de ruedas, motores y algo más. Con Alberto Hidalgo Caro por RCR.tv, la radio que se ve. Los más destacados expertos y los 12 signos del zodíaco en Guía Astrológica por RCR 750 AM. Al aire, continuamos con su programa Guía Astrológica. Así que explicabas que la pregunta que te habían hecho en cuanto a este movimiento de que si ves astrónicamente. Para un astrónomo, el sol ahorita no está entrando a Pisces, está entrando a Acuario. ¿Por qué? Porque entonces la Tierra se ha inclinado. Hay una, porque fíjense, a ver si me lo entienden, es como la Tierra va girando y es como un trompo. O sea que tú pones el trompo y empieza a girar y después empieza como a inclinarse un poquito. Se va inclinando, entonces esa inclinación ha hecho que es más o menos cerca de los 30 grados, por ahí va. Entonces hace 2000 años, tú veías el 21 de marzo, tú veías para el cielo y veías ahí a Aries. Pero entonces ahora el 21 de marzo ves a Pisces. Que la Tierra está en el mismo sitio, simplemente se inclinó. Entonces al inclinarse, pues el ángulo es distinto. Entonces el ángulo cambia, pero la Tierra está en el mismo sitio, el Sol está en el mismo sitio, el signo está en el mismo sitio, porque los signos, acuérdate que las estrellas son fijas. Entonces... La que se inclinó fue la Tierra. La que se inclinó fue la Tierra. Y estos son calenturas astronómicas. Yo digo que ahí hay un pelón. Entonces nosotros no trabajamos con las constelaciones, los astrónomos sí, nosotros trabajamos con los signos. Bien importante por si les ocurre eso, porque el otro día me lo preguntaron unas personas que estaban viendo a ver qué era lo que había pasado. Así es, qué es lo que sucede. Y entonces eso hablamos, de repente responder esas preguntas que las personas tienen. Entonces otra pregunta interesante de lo que conversábamos era qué significa que yo tenga la huerta de Saturno, me preguntaba alguien. Ajá, Saturno. Saturno. Saturno da la vuelta al Zodíaco cada 29 años. Ajá. Y Saturno, antiguamente lo llamaban el Maléfico Mayor. Sí. Porque Saturno dificulta, restringe, complica, atrasa, nos hace pasar pruebas importantes. Sí. ¿Ok? Nos hace madurar. Sí. Entonces, cuando tú cumples años, Saturno está en un sitio, y entonces él vuelve a llegar al mismo sitio a los 29 años, 28, 29, 30 más o menos. Ajá. Y a los 58, 59, 60. Antes, algunos a los 28, otros 29, pero por ahí va. Y entonces eso genera, pues, a veces complicaciones, dificultades, o también vemos muchas veces, por eso los 28, 29, la gente se quiere casar, tienen hijos. Organizarse. Porque Saturno es como ordenarse en la vida. Ordenarse. Pero también hay personas que si andan por ahí inventando, entonces les va mal. Ajá. Entonces es bonchón, entonces el trabajo, problemas con el trabajo. Yo siempre digo que Saturno es el fiscal, que si tú tienes todo en regla, no lo sientes, pero si tienes en desorden, lo vas a sentir mucho. Sí. Entonces eso, entonces esa vuelta que ocurre a los 28, 29, 30 años. Pero cada vez, fíjate, si lo vemos en un círculo, más o menos que se hagan ideas las personas que nos están oyendo, él cada siete años hace un ángulo. A los siete años hace 45 grados, a los 14, hace, perdón, a los siete años hace 90 grados. Luego a los 14, aproximadamente, 14, 15, hace la oposición, ¿verdad? Claro. Después a los 15, a los 21, 22, hace otra vez la cuadratura. Pero fíjense ustedes, cuando hace la cuadratura, a los siete años, ¿qué le pasa a los niños? Dígame usted. Botan los dientes, los dientes, los dientes, los cambios de leche. Ah, por eso, la cuadratura de Saturno, porque Saturno también tiene que ver los huesos. Total, con el proceso de enveje. Las dentaduras y todo eso. Entonces, a los siete años, lo que es lo primero, a caerse los dientes de leche. También los capricornianos empiezan a sufrir de los dolores de las rodillas, los niños capricornianos y niñas. Dolores de las rodillas porque es cuando hace la cuadratura. Ahí duele un tiempo, después, ay, no me duele más. A los 14 en la oposición le vuelve a doler, ¿verdad? Fíjate tú, después hace la otra cuadratura. ¿Sabes cuándo la hace? A los 21, 22. Cuando las cordales, ¿no? Las cordales, ahí, las cordales molestan. Todas esas cosas me las trae Saturno. En la segunda cuadratura, que es a los 21, 20, 21, por ahí, es cuando hace la segunda cuadratura, 19, 20, 21. Entonces, ahí es cuando se genera esa situación problemática. ¿Qué nos está pasando? Entonces, queríamos decirles precisamente que todos nacemos con nuestros planetas en un determinado signo, ¿sabes? Eso es lo que determina nuestro esquema natal, nuestra carta. Entonces, todos nacemos con Saturno. ¿Tú naciste con Saturno en dónde? En Sagitario. En Sagitario. Sí, en Sagitario. Saturno en Sagitario. Entonces, las personas, o sea, cuando Saturno da su vuelta a 28 años y vuelve a venir y entra a tu signo Sagitario, entonces tienes la vuelta de Saturno, ¿sabes? O sea, lo que se llama vuelta es cuando el planeta da la vuelta completa, el retorno. Cuando retorna a la misma posición de cuando tú naciste, que es de los 28, 29, 30, algunos antes, unos después. Así es. Entonces... Eso es lo que pasa porque siempre decimos en el programa que Saturno está ahorita en Capricornio y está afectando a los cuatro signos cardinales, lo que estabas hablando sobre la cuadratura, pero también las personas que tengan en este momento Saturno en Capricornio están recibiendo la vuelta de Saturno. Y luego Saturno, cuando está en un signo, le genera problemas a los de ese signo. Saturno está en Aries y entonces los arianos, ¿verdad? Exacto. Saturno los está... Los afecta. Los afecta Saturno, los arianos. Entonces, hay problemas ahí en cuanto a los dolores de hueso, la salud. Pero en estos momentos está afectando a Capricornio, porque está en Capricornio y afecta a Capricornio, al signo opuesto que es cáncer y a los signos que hacen 45 grados que son a aries y a libra. Pregúntenle a los aries, a los libra, a los cancerianos y a los capricornianos. Y las personas que tengan a Saturno en Capricornio. Y a los que tienen Saturno en Capricornio. Así es. Entonces, sucede de que queríamos verlo de forma gráfica con tu ejemplo, ¿sabes? Sí. O sea, tú naciste en 1956 con Saturno en Sagitario. ¿Por qué tú estás diciendo mi edad? Yo no dije edad, dije que naciste en 1956. Pero ya sacan de 56. Eso es un regreto. Aquí son 44 años. Igual sabe la gente que yo tengo 44 años. Oye, sí, sacaron la cuenta rapidito. Entonces, en 1956 hasta 1959, Saturno estuvo en Sagitario. ¿Ves? Y tú naciste con las personas que nacieron en ese tiempo. Y todos los que nacieron en el 56, 57, 58, todos tenemos a Saturno en el signo de Sagitario. Exactamente. Recibieron su primera vuelta de Saturno en 1985, cuando tenías 29 años. Esa es tu primera vuelta de Saturno y la gente de tu generación, ¿sabes? ¿Recibiste la segunda vuelta? Bueno, ahí yo me compré el apartamento. Yo me casé un poquito antes, pero esa edad, 27, 28, todas, esas son las vueltas de Saturno. Las vueltas de Saturno. ¿Qué pasa? Tu edad, el hijo. Exacto. ¿Qué pasa en nuestras vidas? Exacto. Que por lo general son este tipo de eventos, ¿no? Claro, claro. Que determinan siempre como que ponernos en regla con las cosas sociales, sobre todo. Entonces, a los 29 años, en 1985, recibiste la segunda vuelta. Resulta que cuando tenías 58 años, que fue en el 2014, recibiste tu segunda vuelta de Saturno. No, en el 2014 me dieron hasta por la cédula, porque además estaba en cuadratura, con el Saturno que estaba en Scorpio. En Scorpio te afectó por cuadratura y también por la vuelta. No, me dio duro. Estaba en caprionio en Sagitario, bueno, y me operaron de la próstata en ese momento. Ajá. Fíjate que son temas de Saturno. Tú tienes de Saturno en casa 8, que es la casa de... De la casa de los préstamos. La casa de los préstamos, querida tribu. Ven cómo funciona. Entonces, él recibió esa segunda vuelta de Saturno a los 58 años. Y resulta que si la muerte te tiene con vida, vas a recibir tu tercera vuelta de Saturno a los 88 años, que va a pasar en el año 2044. Bueno, pues es que la segunda vuelta ya es a los 88, 89. La tercera vuelta. Muchas personas, esa es la edad. Esa es la edad. 88, 89, hay muchas personas que se mueren a esa edad, que tiene que ver con esa... Con la vuelta de Saturno. Con la vuelta de Saturno. Y hay muchas personas que se mueren a los 27, 28, 29 años, que el otro día yo vi un artículo por ahí de cantidad de individuos, famosos, que se mueren a esas edades, que es la primera vuelta. La primera vuelta, en la segunda vuelta y en la tercera. Los que tienen la... Ya la tercera vuelta ya... Ya te agarras viejito. Mayor. Más problemas físicos, más complicados. Esa vuelta le da más duro a las personas. Sí. Bueno, mi papá ahora, mi papá a los 87, 88, que es la... La tercera vuelta de Saturno. La tercera vuelta de Saturno. Se fraturó la cadera, se fraturó el brazo, se cayó. Ha estado difícil. Está ahí acostadito. Ha estado difícil. Y eso fue la vuelta de Saturno también. Esas son esas vueltas de Saturno. Este es un ejemplo aquí que el hombre lo ha vivido ya su segunda vuelta de Saturno y vemos esos eventos, que es lo que sucede con este señor. Porque tú haces tantos énfasis de mi segunda vuelta de Saturno. No, yo es que es el ejemplo genial. Tú me quieres dejar aquí rayado delante de los oyentes. Pero es que es un ejemplo buenísimo para que vean cómo funciona. Está bien, pues. Para que vean cómo funciona. Yo he recibido nada más una sola vuelta. No, yo estuve enfermo dos años. Los dos años. ¿Los dos años que estuvo? Con el tema. Yo estuve un tema ahí, una sonda, casi un año completo. No, no, complicado. Saturno lo puso bueno, pues, pero lo puso rígido allí. No, no, sí. De eso se trata, ¿no? Cómo funcionan esas vueltas de Saturno, ¿sabes? Y que suceden exactamente a los 28, 29 años y que recibimos en nuestras vidas esa visita, ¿no? Entonces, claro, cada quien. A los 28, 29, 59, 60. 60. Y a los 88, 89. 86, 88. Esas son las edades en que vamos a recibir. Entonces, claro, cada quien dependiendo dónde tenga a Saturno. Ahorita las personas que están, cuando Saturno entra a Acuario, las personas de esa generación que nacieron con Saturno en Acuario, bueno, van a comenzar a recibir esa visita. Ajá, que entra en marzo, ¿no? Sí, señor. En marzo entra Saturno, Acuario, en marzo, y va a afectar a Acuario. Sí, los signos fijos. A Leo, a Tauro. A Leo, a Scorpio. Y a Scorpio. Ya venimos. Ya venimos. Planetas, ascendentes, signos y mucho más en Guía Astrológica. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve. Celebra tu cumpleaños, fiesta aniversario o corporativa en Bueno Restaurante, donde puedas disfrutar de un ambiente agradable y degustar los más variados platos y pasapalos de la gastronomía nacional e internacional. Bueno Restaurante, para gente especial como tú, en la Sexta Avenida de Altamira, entre Tercera y Quinta Transversal. Bueno Restaurante, para disfrutar y degustar. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones, historias interesantes. Los 137 años del Gloria al Bravo Pueblo. Los 100 años de Frankenstein. Y los 54 del Ford Mustang. Todas estas historias bien contadas, el domingo a las 9 de la mañana en su programa Conversaciones con Gustavo Trías. Les espero. Sintonícenos a través de rcr.tv y arroba RCR 750, la radio que se ve. Los astros se inclinan pero no deciden. El análisis completo en Guía Astrológica, solo por RCR 750 AM. Continuamos aquí con su programa Guía Astrológica, pues vieron cómo funciona este tema de la Vuelta de Saturno. Queríamos hacerlo un poco gráfico. Es una pregunta que se hace en muchas personas. Dicen, ¿cómo es eso que voy a recibir la Vuelta de Saturno? Pues funciona así. Entonces, bueno, Saturno va a entrar a Acuario. Entonces las personas que nacieron con Saturno en Acuario van a recibir. Algunas están recibiendo la primera vuelta, otros la segunda y otros la tercera, dependiendo en qué año nacieron. Pero así funciona. Entonces observen sus vidas, qué es lo que trae Saturno, cuáles son los temas que viene a moverles. Y así ven cómo funciona. Si vieron con el profesor Roberto, cómo le ha funcionado a él estas vueltas. Total que este programa ha sido una clase. Total. Donde vimos varios temas. ¿Cómo vieron? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es que dice Rocco? ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece? ¿Qué tal? ¿Qué te parece Saturno? Es muy interesante. Entonces ahora vamos a ver esta entrada del Sol en el signo de Pisces, cómo afecta a todos los signos. Cómo afecta a todos los signos. Hacemos una rueda. Aries. Así que bueno, les deseamos suerte con Saturno. Sí, sí. Mira, los capricornianos ya ahora Saturno sale de ahí durante tres o cuatro meses. Después se vuelve a meter de nuevo. Entonces Capricornio, Cáncer, Libra y Aries van a sentir que las cosas le van a ir un poquito mejor. Y nos estaremos complicando los acuarianos. Exactamente. Entonces Acuarianos, Tauro, Leo y Scorpio. Exactamente. Vamos a ver cómo va eso. En el momento ya hablamos de eso. Hablaremos de eso. Aries anda con un tema de introspección. Claro, pre-cumpleaños. Hiper sensibilidad por la entrada del Sol en el signo de... Exacto, de Pisces. De Pisces. Bueno, eso es propio de cuando viene el cumpleaños. Caemos en ese estado. A veces incluso nos enfermamos. Sí, total. Andamos hipersensibles. Entonces en eso andar y en este momento... Sí, es momento de reiniciarse. Puede andar como acá. Pues Saturno le ha dado duro. Entonces como que sienten más debilitamiento físico. Total. En este momento. Mucha fortaleza porque va a continuar ese Saturno allí en... Tauro, lo que es los amigos, las metas. Posiblemente Tauro cumpliendo alguna meta que tenía pendiente. El Sol en el año. Conociendo nuevas personas, amigos que te van a ayudar. Sí, la gente que trabaja en grupo, a nivel de grupo. Sí. Que maneja grupos. Pues este es un momento como que hacer algún tipo de conexión allí. Y prosperidad en cuanto a ideales, ¿no? Sí. Géminis. Géminis anda bueno, excelente. Géminis va a tener un año bueno a nivel profesional. ¿Verdad? Qué bueno. A nivel de... Brillo profesional. Brillo profesional. Reconocimiento. Conociendo personas importantes, gente que lo ayude. Le va a ir bien. Sí. Le va a ir bien a los... Reconocimiento. A los geminianos. Pudiera haber mejoras laborales. Ascenso. Y cáncer con el tema de los viajes. Cáncer viajando. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Si quiere viajar, se da. Si va a viajar en esos momentos, se da también. También si algún canceriano está estudiando en la universidad, le va muy bien en ese momento también. Entonces, excelente para cáncer el tema del exterior y de los estudios superiores. Relaciones con el extranjero y con extranjeros. Negocio, importación, exportación, todo eso. Leo anda en un proceso de cambios y transformaciones. Cierre de ciclo. Cerrando. Leo anda en un tema de no me la calo más. Sí. Haciendo cambios definitivamente en su vida. Sí, señor. Muchos cambios. Cambios beneficiosos. Cierre de ciclo. Cierre de ciclo para comenzar cosas nuevas. Quitándonos de encima lo que no sirve. Así es. Con luna nueva. Los Leo. Sí. Y los virgos andan con el tema de la pareja. Ah, qué bueno. Posiblemente virgo, virgo pues. Establezca relaciones permanentes con ese sol allí. No, y si no tiene pareja, un virgo puede conseguir pareja. Sí. Puede conseguir una pareja. Puede establecer de repente un mes, unos días, mientras dure este tránsito, de repente buena comunicación con la pareja, brillo con la pareja. Sí, el virgo tiene una situación. A nivel legal. Legal. Se le soluciona. Sí. Este es un momento de repente para mover ese tipo de cosas. Sí. Tribunales. Y entonces libra con el tema de debilitamiento físico. Que Saturno le está afectando, pero puede haber mejoras laborales. Hay que evitar el estrés. Evite el estrés. Eso es importante. Esa cuadratura de Saturno no les ha hecho fácil las cosas. Sí. Luego llegamos a Scorpio. Mira, Scorpio conociendo personas, empezando relaciones nuevas. Qué bueno. ¿Qué te parece? Qué bueno. Nuevas conexiones también a nivel, que le benefician también a nivel profesional, a nivel laboral. La gente de Scorpio. Sí. Mejora. Mejorando. Mejorando. Pero no, Scorpio anda con el tema de conociendo pareja y magnetismo físico. Sí, estamos en tu casa cinco. Sí. Luego tenemos aquí a Sagitario, el hogar, la familia, compra y venta de bienes inmuebles. Quienes se dedican a eso. Sí. Porque le puede ir muy bien. No, y si te quieren mudar, puedes mudarte. Mudarse, exactamente. Pero también, por ejemplo, tú eres Scorpio, entonces también que si decora el hogar, ese tipo de cosas. Sagitario. Vamos por Sagitario. Vamos, bueno, por Sagitario, perdón. Ajá. Sagitario. Sagitario el tema, sí. Sí, tú, por ejemplo, decorando la casa, construyendo cosas ahí. Sí, decorando la casa. ¿Cómo no? Poniendo cortinas nuevas. Pones tu piso bien bonito, le pasas la pulidora. Pulidora. Todo eso para que quede brillante. Sí, está dedicada a eso. Sí, señor. Luego tenemos glorioso Capricornio, ¿no? Sí, Capricornio. El trabajo, ¿no? El dinero. Perdón, perdón, la casa 3. La casa 3. La casa 3. La casa 3, Capricornio. Tiene que ver con los amigos, los estudios. Capricornio se está estudiando, le va a ir bien. Sí. Si se dedican a compra y venta de algún tipo, pues buenísimo. También. Un vendedor. Eso solo va a ayudar. Un vendedor. Lo que trabaja en comunicación le va bien. Todo lo que trabaja en comunicación. El glorioso signo de Acuario tiene una situación buena con lo que es el dinero y el trabajo. Ve, entonces va a ganar muchos realitos, le van a pagar muchos divisas verdes y billetico. Sí, qué bueno. Generando nuevas estrategias para ganar dinero. Así es. Así es. Entonces, yo voy a aprovechar. Aprovecha. Ahorita en lo que sale que empiezo a mirar para el suelo, que capaz que me encuentro un billete de 50 dólares. Perro, qué suerte. Si vives un billete de 20 mil bolívares, ni lo agarra. Sí. Pero. Ni lo agarra. Agarra el de 50 dólares. Te quedas sin Nari agarrando el de los dólares. Sí, señor. Y terminamos con Pisces. Y terminamos con Pisces, que bueno, está en su ciclo de cambios, transformaciones. Nuevo año, brillando. Nuevo año, empezando un ciclo nuevo. Cumplido. Y deseándole toda la. Prosperidad, felicidad del mundo a los piscianos. Por aquí Miriam Ríos, qué interesante y valioso el conocimiento. Este, Marisol Vázquez, gracias por tanta buena información astrológica. Luego Jenny, muy interesante el programa de hoy, mucho aprendizaje. Y Ligia, que nos da muchas felicidades. Gracias. Entonces, bueno, mire, ¿Usted quiere estudiar astrología? Sí. Sí. Queremos estudiar astrología. Bueno, pero donde usted vive no hay. No hay un sitio. Un sitio. En su ciudad no tiene. O usted tiene un niño chiquito y no puede estar estudiando. Pero sí tiene tiempo libre, pero no puede salir. Bueno, yo tengo muchas alumnas así en el. En el aula. En el aula astrológica. En nuestra aula de estudios online. De estudios online. Ahí están todas las clases grabadas. Y usted entra cuando usted puede, cuando usted quiere. ¿Verdad? Y va haciendo todos sus niveles. ¿Verdad? Uno, dos, tres, hasta que llegue el final. Y se gradúa tranquilamente. Hace todos sus estudios astrológicos y se gradúa y todo. Y hace sus exámenes y todo. Sí. Así que, pues, escriban. Escriban al correo. ¿Usted quiere estudiar astrología online? Por. Nos escribe. Al correo. Roberto. Roberto. Robertoastroboya.com. Y por ahí. Este, les llega toda la. Yo les envío la información. Aquí dice. Yo creo que es más fácil que te caigas y partas. Una pata que conseguirte un billete de 50 dólares. Yo creo que me lo voy a conseguir. Yo tengo fe y confianza. Fe y confianza. Y toda la. Yo ya no voy a mirar de frente, puro viendo para el suelo. Como ya le dijeron que tenía el sol allí. El sol en la dos. Me voy a ganar esa platita. Entonces, él va a agarrar esos reales como sea. Tal cual. Esa es la idea. Esa es conectarse con esa intención. Mira, si a ti te quieres ubicar, ¿cómo te ubican? Por todas las redes, a través de la cuenta Astro Saezca. Mi correo electrónico para consultas es astrosaezca arroba gmail punto com. Así que, pues, ha sido un placer acompañarles. ¿Y por dónde te ubican? Por Instagram, por Facebook, por Twitter. Astro Saezca siempre. Astro Saezca siempre. Esa es mi dirección. Ha sido un placer acompañarles. Y luego, para seguirme a mí, Roberto Astro Boy. Me pueden buscar en Instagram, Roberto Astro Boy. También me ubican en Twitter. Twitter. Así se dice. No, Twitter. Twitter. Tú lo dices así. Yo lo digo gringo. Twitter. Ok. Twitter. Ok. Lo digo como en Twitter. No. Twitter. Ok. Twitter. Está bien. Dilo tú. Twitter. No, otra vez. Twitter. Twitter. Déjalo así. Twitter. Yo no sé decir Twitter. Twitter. Entonces, bueno. Entonces, eso, pues, definitivamente. Ahí nos pueden ubicar. Nos pueden preguntar. Por lo menos en el Twitter y en el Twitter. Y en el Instagram están las informaciones al día que la Luna entró aquí, que entró allá. Nuestros cursos, nuestras actividades. Por ahí se pueden informar tranquilamente. Y nos pueden hacer preguntas que podamos responder por aquí. Así como hoy que respondimos algunas de sus preguntas. Que luego en el programa las podemos contestar. O incluso también directamente a veces uno me puede contestar también. Sí, es que precisamente si las podemos compartir, que son preguntas así como que de cultura general, pues, definitivamente es el momento, ¿no? Vamos a terminar, que es con mi pensamiento semilla del día de hoy. Pensamiento semilla. Para culminar, queridos oyentes. Cuando sientas que todo se pone en contra, recuerda que un avión despega contra el viento, no a favor. Ajá, eso te hace despegar. Así que a despegar, queridos oyentes. Nada nos detiene. Sí. Es contra el viento. Es contra el viento que vamos. Es contra el viento que vamos. Vamos a ver los obstáculos. A veces nos llega un obstáculo y nos dejamos. Sí, llega Saturno, queridos oyentes, y entonces nos vamos a dejar caer. Pues, precisamente este pensamiento es tomando en cuenta el tema de hoy que nos ocupó, que hablábamos de esas limitaciones que a veces nos traen estos tránsitos planetarios, pero recuerden que los aviones despegan contra el viento. Fue un total y absoluto placer. Y también, si usted va de una ciudad a otra y se le desinfló un caucho, usted se devuelve, ¿no? ¿Usted sigue? Usted sigue, imagínate. Pero en la vida nos devolvemos. No. No, señor. No, señor. Hay que seguir adelante. Adelante. Luchar por nuestras metas. Así es. Así que, bueno, felices fiestas, queridos oyentes, querida tribu. En el carnaval, me hacen sus fotos disfrazadas, por favor. Ok. Dale. Entonces, bueno, estuvimos bajo la dirección de Jaime Nestares, en la producción Wilixa Arcaya, y en los controles Alejandro Tobar. Ha sido un gran placer. Nos vemos. Chao a todos. Chao. RCR presentó Guía Astrológica, el más completo recorrido por los doce signos del Zodíaco y la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. RCR presentó Guía Astrológica, una producción nacional independiente de Rocorremo, certificado número 9881, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¡Gracias!